Con esta nos vamos hasta Culiacán mi compa y arriba mi chinaloa Grupo, nuevo equipo, márcale pica perras Jovencito, sencillito Una cinco o siete pajada en el cinto Tranquilo me la llevo con los amigos Al pendiente listo para cualquier ruido Un carrito, nuevecito Es de lujo pero lo soy presumido En Culiacán me miran pa' ser seguido Soy Gerardo pa' cualquier entrometido La bandita, princesita El dinero sobre mis amanecidas Pa' festejar que traigan las bucanitas Me doy gusto si al fin y al cabo es mi vida Almiración y respeto Orgulloso yo me siento de mi viejo Es valiente y de corazón muy bueno Si lo ofenden a mi no me tiembla el dedo Alientito el solecito En la vega me la navego a ratitos El sinala fue que me crié de ese niño Con recuerdos de los que nunca me olvido Calladito, tranquilito Cinco puntos se maneja el chavalito Si respetan mi respeto es igualito Si no se las arreglan con el cuernito El ranchito, Montecito Carreño y uno bueno frijolito En el libre respiro relajadito No todo el mundo son locos mis amigos Los sabores con tu olvido Mucho menos al que se pase de vivo Las cinco, siete, responde bien bonito Cinco puntos, ojeras pa' los amigos Alejandro y compa Paco